En 2024 hay una gran variedad de televisores disponibles para gamers, en especial para todos aquellos que ya cuentan con alguna consola de siguiente generación, ya sea la PS5 o la Xbox Series X o S. Algunos de los factores más importantes a considerar a la hora de escoger un televisor para el gaming son básicamente la resolución, la frecuencia de actualización, el tiempo de respuesta y las funciones de juego específicas. En este video veremos un top 5 de televisores que debes considerar comprar si tienes alguna de estas consolas para que de esta forma le saques el máximo provecho posible. Déjame te doy la bienvenida a FullSmartTV, el canal más completo de televisores y comenzamos. Pues comenzamos el top 5 con el LG G2 OLED. El LG G2 OLED es un televisor OLED de alto rendimiento y ofrece una calidad de imagen bastante excepcional. Ofrece negros profundos, colores vivos y un contraste increíble. Además de una frecuencia de actualización de 120 Hz y un tiempo de respuesta de 0,1 milisegundos que también tiene compatibilidad con VRR, una de las características que mencioné al principio. Te aseguro que te brindará una experiencia bastante excepcional del gaming para aprovechar al máximo tu consola Next Gen. Es sinceramente un televisor de gama alta que ofrece una calidad de imagen bastante buena y con funciones de primer nivel que no te van a hacer arrepentir para nada. Todo esto en conjunto lo convierte pues en una excelente opción para los jugadores exigentes. Los colores del LG G2 también son bastante impresionantes por si deseas ver contenido o películas ya que los tonos de piel son bastante naturales y realistas. En el top número 4 encontramos el Samsung QN90B. Esta es otra opción bastante atractiva hoy en día. Estamos hablando de la marca Samsung que sinceramente es una también de las más destacadas. Sobre todo por su rendimiento y capacidades para videojuegos ya que ofrece una calidad de imagen bastante impresionante con colores ricos y alto contraste. Gracias a la tecnología Quantum LED su brillo alcanza hasta los 700 nits en modo estándar y 1144 nits en modo HDR. En cuanto al videojuego pues presenta un tiempo de retardo de entrada excepcionalmente bajo de 9,8 milisegundos que sinceramente tampoco está nada mal. Con características como auto low latency mode y variable refresh rate. Además también incluye los puertos HDMI 2.1 que a la vez pues van a permitir sacar el máximo provecho de tu televisor 4K. Sin mencionar que también el diseño de este televisor es bastante elegante, me gusta pero muchísimo, con biseles delgados aunque el soporte puede resultar ciertamente algo voluminoso. Además también tiene pues una interfaz inteligente Tizen que es intuitiva pero podría ser un poco más rápida pero no está nada mal. El control remoto con carga solar es innovador aunque carece pues de botones dedicados para funciones clave. Estos últimos detalles que te los acabé de mencionar debes tomarlos en cuenta pero no es nada realmente grave de lo que te tengas que preocupar. Así que realmente es un televisor que lo recomiendo muchísimo y créeme que será una opción de la cual no te vas a arrepentir si decides hacerte con ella. En el top número 3 tenemos el Sony A95K. Este es un televisor de nueva generación que ofrece una calidad de imagen aún más impresionante que los televisores OLED tradicionales. Estamos ante una marca bastante reconocida que ofrece negros profundos y pues también te va a ofrecer una frecuencia de actualización de 120 Hz y un tiempo de respuesta de 0,1 milisegundos. También tiene los modos de compatibilidad como los televisores anteriores así que sí es una muy pero muy buena opción. Se destaca como una televisión notable en todos los aspectos y a menudo supera las expectativas. Sinceramente situada en la cima de la extensa línea de televisores Sony combina la tecnología definitoria de la industria con muchos avances innovadores de procesamiento de imágenes propios para ofrecer un rendimiento bastante excepcional en todos los aspectos. La revisión respalda estos resultados con pruebas propias que yo le he hecho a este televisor. La calidad del color y la del brillo es deslumbrante y tiene características inteligentes bastante inesperadas pero útiles para transformar la interacción con la pantalla. Ofrece una experiencia de visualización y de escucha trascendental independientemente de lo que estés viendo. En general este televisor domina pues básicamente todo por la calidad de su sonido y de materiales e imagen. Claramente lo tienes en este puesto y es bastante recomendado. En el puesto número 2 tenemos el Samsung S9 5B. Este es otro excelente televisor para el gaming ya que ofrece una experiencia de gaming destacada a pesar de no ser el líder en términos de reducción de latencia de entrada. Ya que con un tiempo de 16.2 milisegundos queda por debajo del umbral pues del promedio de los otros televisores que hemos visto anteriormente. Pero la verdad no te miento es un poco más económico y también es una gran opción que puedes escoger. Además cuenta con dos puertos HDMI 2.1 que admiten resoluciones a 4K 120 Hz. Lo que te va a permitir pues aprovechar al máximo tus consolas de siguiente generación precisamente porque van a contar con estas características para videojuegos. La calidad de imagen para el gaming es elogiada con colores vibrantes y un alto nivel de brillo especialmente en contenido HDR. Este tipo de tecnología OLED proporciona una amplia gama de colores y un contraste infinito contribuyendo a una experiencia visual y bastante inmersiva. El diseño del televisor ha recibido también bastantes elogios. Samsung ha optado por reducir el tamaño de su logotipo en el frontal. Puede reflejar bastante bien su posicionamiento como un producto de gama alta que no te dejará deseando más cosas. Eso ya te lo aseguro. Pero como no vamos a pasar con el puesto número 1. El LG C3 OLED. Estamos posiblemente ante el televisor ganador de la lista. Si te preguntas por qué hay varios televisores de LG en este top es porque obviamente estamos ante una de las marcas que representa mayor calidad. Y no solamente si hablamos de construcción sino de experiencia en videojuegos también. Es que además si hablamos de la pantalla y los colores de este LG C3 también son bastante impresionantes. Los tonos de piel son bastante naturales y realistas y los colores vibrantes son bastante llamativos. El contraste del LG C3 es realmente impresionante. Las escenas con mucha luz y sombras se ven increíblemente bien detalladas con negros profundos que realmente se hunden en la pantalla. Tiene un tiempo de respuesta de 0,1 milisegundos lo que lo convierte en uno de los televisores más rápidos del mercado. Esto significa que los movimientos rápidos se muestran sin desenfoque y pues el tiempo de respuesta de este televisor es especialmente importante para los juegos de disparos en primera persona al igual que los juegos de deportes. Y pues nada si me dedico a mencionarte una de las características también básicas y principales de este LG C3. Te puedo decir que incluye varias funciones de juego adicionales que pueden mejorar bastante la experiencia de juego. Entre algunas de ellas encontramos el modo de juego automático que es un modo que pues se ajusta automáticamente a la configuración del televisor. También tenemos el modo ALLM que es la entrada de baja latencia automática la cual es una función que reduce considerablemente la latencia de entrada para darte una respuesta mucho más rápida en el menor tiempo posible. Y la tercera y la última característica es el ARC que es una función que permite conectar el televisor a una barra de sonido o sistema de cine en casa compatible con sonido envolvente. Todo esto para darte una de las mejores experiencias en el gaming. Así que el día de hoy hemos visto pues un top 5 de televisores para videojuegos que sinceramente te van a permitir sacar el máximo provecho a tus consolas de siguiente generación. Coméntame aquí abajo si este video fue de ayuda, suscríbete ahora mismo y pues nada eso ha sido todo de mi parte por el video de hoy y nos vemos hasta la próxima.